No vengo solo, vengo con mis felas, esta noche la rompemos allá afuera Esta noche la rompemos allá afuera No vengo solo, vengo con mis felas, esta noche la rompemos allá afuera No tengo el oro como yo quisiera, pero si quiero te tumbo en la acera Somos del M, siempre hay balacera, parece fiesta, parece una guerra Dame más de esa que mueve la güera, represento a mi gente a mi bandera No vengo solo, vengo con mis felas, esta noche la rompemos allá afuera No tengo el oro como yo quisiera, pero si quiero te tumbo en la acera Somos del M, siempre hay balacera, parece fiesta, parece una guerra Dame más de esa que mueve la güera, represento a mi gente a mi bandera Aquí todos valen lo mismo, así que se humilla, le sacan el rambo Hermano, yo no nací rico, pero si quiere lo bajo del lambo Mejor no hable de reales, porque reales viven en el tambo Estamos listos para el choque y para ponerlo a bailar mambo Habla de cosas de la calle, pero en la calle nunca lo vi No soy amigo de los jueces, porque injusticias yo ya viví Estamos listos para el choque y si no lo aguantas salga de aquí Hablaron mucho con el palomo, no eran tan gallos, kikiriki No vengo solo, vengo con mis felas, esta noche la rompemos allá afuera No tengo el oro como yo quisiera, pero si quiero te tumbo en la acera Somos del M, siempre hay balacera, parece fiesta, parece una guerra Dame más de esa que mueve la güera, represento a mi gente a mi bandera Tengo a mi gente trabajando intenso, queremos el oro, queremos el hueso No vengo solo, vengo con el queso, ya saben de que va todo este juego Siempre diferente, siempre lo nuevo, cuando lo suelto lo vendo de a huevo Lo quemo solo porque yo me elevo, ando tranquilo, nadie le debo Si andamos de fiesta, pues me lo pego, hago que lo mueva como el tego Tengo pa'l rato, tengo pa'l luego, si quieres te lo armo Como un lego, esto no es mentira, esto no es un juego Esto no es mentira, esto no es un juego, si quieres te lo armo Como un lego, fuck that shit No vengo solo, vengo con mis felas, esta noche la rompemos allá afuera No tengo el oro como yo quisiera, pero si quiero te tumbo en la acera Somos del M, siempre hay balacera, parece fiesta, parece una guerra Dame más de esa que mueve la güera, represento a mi gente a mi bandera No vengo solo, vengo con mis felas, esta noche la rompemos allá afuera No tengo el oro como yo quisiera, pero si quiero te tumbo en la acera Somos del M, siempre hay balacera, parece fiesta, parece una guerra Dame más de esa que mueve la güera, represento a mi gente a mi bandera